El finca Esto si es la felicidad ¡Puerco! ¿Y tú? ¿Qué no se dan cuenta lo bien que nos va? Cuando por un momento nos unimos ¡Unidos! ¿Cuántos días hacía que no comíamos como hoy? A ver... ¡Es verdad! ¡Si fuera por ti! ¿De qué lugar? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Solo en equipo podemos lograr cosas aparentemente imposibles ¡Ya, ya, ya, ya! Le hablan discursivos de la Unión y todas esas camionadas si tanto quieren estar unidos ¡Hagamos una comunal! ¡A los afueren de la patria! ¡A los afueren! ¡Y qué carajo! Para ser una comunica compartir todos los bienes y tú eres el primer egoísta Al final cada cual responde a su mezquina naturaleza ¡Esto es mío! ¿Qué? Fue la primera frase del hombre ¡No, Lina! Una comuna puede ser inútil Tendríamos que estar dispuestos a compartirlo todo y a lo mejor ¡Él está dispuesto! ¡No, Lina! ¡No, Lina! ¡No, Lina! ¡No te rajo la cabeza como una calabaza! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué tú te crees? ¿Qué tú te crees? ¿Varás tú el que hablaba ahorita de formar una comuna de a lo mozafán de la patria? Y compartirlo todo en el lugar seguro no te portarías así ¡Eso no es un objeto! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El defensor de los derechos puede venir ¡Calabaza, calabaza! ¡Cada uno para su casa! Las cosas te harán de color muy pronto ¡Con miedo! ¡Por ahora tú ganas! ¡Pero sólo por ahora! Y nosotros trabajamos por amor Yo, por ejemplo en mi caso personal yo hacía radio televisión cine teatro todo con un solo salario el del teatro y en el teatro a lo mismo se hacía 17 funciones que se hacía en 60 después vino la época terrible que no es normal pero bueno esos son errores digamos los años 60 fueron los años de gloria del teatro cubano que vino la etapa después del llamado Vinquenio Gris de verdad hubo un detenimiento pero inmediatamente cuando vemos todo lo que empezó a hacerse en los años 70 también hubo un florecimiento del teatro ese de los 70 estaba gloria pagada con el ejército de La Habana me acuerdo fundamentalmente con aquella cosa que hizo sobre Apuén un espectáculo con Santiago el Pajarero y se trabajaba por amor nos parecía que estábamos cubriendo una deuda con nosotros mismos y una deuda con nuestro pueblo de darle lo mejor de ser incluso hay un momento del teatro que a veces se lo llaman que es el teatro de salitas en el teatro de sala donde se hizo yo creo que el mejor teatro de los años 50 el teatro de sala que se hacía precisamente por amor porque por lo general todos esos actores trabajaban en otro lugar y hacían teatro estoy hablando de Adolfo de Luis y de personas a no ser que que cogiera la suerte de trabajar en la televisión pero los demás había que hacer las cosas y se hacía por amor cargando escenografías al hombro y todos pintando una escenografía por la noche y estrenando el otro día porque había ganas de hacer simplemente ahora un poco nos hemos ido encasillando hemos sido un poco culpables de un problema que no es de Cuba yo creo es un problema universal hemos tendido a la metalización hay mucha gente con ganas de hacer cosas hay mucha gente trabajando serio como Carlos Elberán Carlos Díaz José Milian que sigue trabajando Eugenio Hernández Gerardo Fugier la gente que se ha mantenido trabajando con amor y los nuevos proyectos pero que a veces un poco se pierden porque se ha creado desgraciadamente una moda hacer un proyectito de 3, 4 personas para debatizar el viaje nos hemos convertido a veces buscando el viaje y olvidando lo que tenemos aquí Yo conocí a Gloria Parrado en el año 1962 cuando yo estudiaba todavía en el Seminario de la Maturgia ella se acercó muy atenta a todo el discursal del Seminario de la Maturgia creado por Fermín Borges y del cual ella en esa labor del teatro también ayudó cerca de nosotros y fue una aliada con nosotros yo te diría más que una maestra fue una aliada sentía como uno y nos inspiraba en muchas cosas para ella el artista si no tenía conciencia de la sociedad estaba desvalido porque es imposible enfrentarse a cualquier texto cualquier relación que se establezca con la sociedad si no se tiene conciencia de ella si no se tiene conciencia de la importancia que el ser humano puede ejercer en la sociedad y eso ella lo tenía muy claro no era de la que creía que el arte de alguna manera creara revoluciones pero si ayudaba a transformar al ser humano al permitir que se conociera mejor a sí mismo y lo que estaba pasando en su entorno Gloria era una mujer que yo te diría sin barreras ni fronteras ella cualquier cosa que tuviera que ver con la con algo parecido a la represión o la limitación siempre estaba en contra era una mujer que por las causas perdidas lo que algunos llaman las causas perdidas perdidas siempre ella estaba en pro de ellas porque creía que todo el mundo tenía un derecho a subsistir en este espacio que es la vida y era una gran amante de la vida una gran amante de la cultura su sello era el de la diversidad para resumirte me conmovió mucho de verdad creo que es una pérdida de la cual uno nunca se ha se ha rehecho porque era sobre todo un ser humano entregado y firme y solidario por eso hoy te nombró te legó mis deseos te permuto este amor este documental que está haciendo Claudia para mí es muy fuerte yo estoy muy tensa bien claro claro yo estaba recordando hoy cuando estaba en el balcón esperando una entrevista larga que yo te filmé a ti siendo tú un adolescente saliendo de Lisa cuando saliste de Lisa fue una época muy cruel para muchos jóvenes muy cruel cuando yo te vi saliste de Lisa yo digo esta niñita que es casi realmente eras una niña demasiado angelical tenías un candor tenías una inocencia que ahí me asustaba me parecía que te podían hacer mucho daño y te lo hicieron y te hice una entrevista larga para un documental que se llama Juventud hice tres entrevistas una a ti una a un muchacho que había sido maestro voluntario y una a un tercero no recuerdo se perdieron desaparecieron que yo pienso que las desaparecieron entrevistas en 35 milímetros en el año tú te acordarás el año me acuerdo ¿qué año era más o menos? el problema es que acuérdate que cuando yo salí de la escuela de arte no de Lisa fue justamente la parametración exacto y entonces eso no me lo paga nadie porque yo estaba estudiando piano y estaba en cuarto año de piano y entré con mucha brillantez como pianista y fui el primer juicio contra una lesbiana que yo no era ellos ellos asumieron que yo era lesbiana y me hicieron un juicio público porque te hicieron una trampa me hicieron una trampa me acuerdo que te tendieron una trampa te pusieron una 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 luna malévola yo no entendí nunca qué beneficio tenía aquella criatura pero bueno hubo muchas destapes de alumnas malvadas y alumnos malvados así en las distintas escuelas que te tendió una trampa y te invita a una relación homosexual y recuerdo si me equivoco por favor interrúmpeme que tú le dijiste yo no sé lo que es eso yo no sé de qué me estás hablando bueno pero no es que a mí no me interesa no me interesa y te dice ella bueno pero por lo menos dan una esperanza y me dice bueno no sé y se quedó en aquel no sé y al día siguiente cuando tú estás bajando tú estabas bajando una escalera o hay idea que me hagas estás bajando una escalera y dice aquella criatura te dice ella fue te señala como que tú invierte el juego como que tú eras la que estaba proponiéndole las acciones y en aquella época el prejuicio la homofobia brutal que se destapó mientras la directora de la escuela tenía un amante que era un adolescente y ella era una señora bastante mayor y ella tenía un amante un amante joven que ella podía haber sido condenada por ser la dirección era la primera que estaba manchada de culpa y aquello empezó una limpieza horrenda una purga tremenda de lesbianas homosexuales supuestamente lesbianas supuestamente homosexuales religiosos fue de todo fue una persecución contra todo pensamiento ligeramente diferente fue realmente horrendo fue un holocausto tremendo que todavía tiene huella en esta sociedad y huella en esta en esta juventud en la juventud actual que no saben ni de la misa la media pero que te dicen ¿qué es la UMAP? ¿qué cosa era la UMAP? te siguen diciendo eran campos de 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 desarrollo de la agricultura y lo sé qué y de la producción porra la UMAP eran prisión eran campos de concentración fue un campo de concentración campos de concentración a mí no me hace cuenta nadie en fin a mí me conmovió mucho aquel acto tuyo pero como yo estaba haciendo ese documental sobre la juventud pues dentro de todas aquellas cosas ese documental desapareció ¿quién lo desapareció? me acuerdo que se se guardó en principio el noveno piso del ICAE los archivos de sonido del noveno piso del ICAE y era cinta 35 milímetros con sonido sincrónico y hablo de la fecha porque eso para dejar el dato a ver si alguna vez alguna de esa gente que indaga hay buzos de los archivos muchas veces y muchas veces aparecen cosas por si aparece eso yo era muy joven entonces yo me acuerdo claro por supuesto del documental por eso te estoy regalando un documental que me ha hecho mi hija porque ya este sí es junto al Puerta del Hombre es su primer documental largo y y lo hizo ya con el trabajo actual mi mamá estaba muy inmersa en en estos talleres a nivel nacional ella iba a Santiago iba aquí iba allá y cuando de pronto después que se bajó que yo bajé aquella escalera que aquella mujer me acusa yo me acuerdo que en aquel momento yo era novia de un hombre casado que era Luis Agüero era era mi novio sí y entonces yo había conocido cuando aquello bueno a Marta la esposa de él después lo conocí pero yo era una niña y él era un hombre muy mayor para mí pero yo era novia de él y era algo muy oculto y esa muchacha que me hace la trampa era supuestamente mi mejor amiga cuando ella me hace esa acusación inmediatamente me cogen entre varios alumnos y me llevan para un cuarto cerrado y al día siguiente por la mañana me hacen un juicio con todos mis amigos todos mis compañeros y me acusan de lesbiana para ya votarme de la escuela ellos tenían miedo que yo intentara suicidarme y entonces ponen guardia de 24 horas de los compañeros míos lo que yo fue todavía más humillante mi madre llega a los tres días porque ella estaba trabajando y logra sacarme de ahí y logra ponerme con un psiquiatra que tú debes haber conocido que era el doctor no sé yo cómo no fue mi psiquiatra durante muchos años Tony Rosselló un ser adorable que lo volvió a ver en Miami hace apenas 5 años bueno pues yo estuve ella me pone a atenderme con Tony Rosselló porque yo caí en un estado depresivo peligroso y ellos logran ponerme en un expediente donde me pasan entonces a la Madreo Roldán para estudiar piano pero ya yo pasé toda desanimada y ya yo pasé toda triste y ya de ahí se rompe lo de Luis Agüero y entonces cuando yo soy novia muy poco tiempo también pero tuve mi relación bonita con Fausto Canel ¿te acuerdas? que ahí es donde mi mamá conoce a Fausto Canel que por cierto Fausto me lo había presentado Luis conoce a Fausto y es cuando ella le hace la dramaturgia Papeles son papeles porque ella fue la dramaturga de Papeles son papeles ahorita tú estabas hablando de cómo tú luchaste para que se introdujera en el ICAI el concepto de la dramaturgia y es verdad ella también fue dramaturgista vamos a llamarle así de la obra de Manuel Octavio Gómez eso fue muy importante sí bueno Octavio contribuyó mucho en ese sentido aportó a la apertura de la dramaturgia también ella y Dalia Río y ella eran muy amigas y entonces ellos se acercaron mucho después de lo de Fausto y lo de Manuel Octavio es que ella hace La Bella de la Alhambra algo así ¿no? en ese orden no sé sí no porque después La Bella de Alhambra hubo muchas películas antes de La Bella donde Gloria estuvo apoyándome haciéndome la dramaturgia pero era menos oficial era más secreto comúnmente de nosotros pero ya cuando fue oficialmente en La Bella fue ella con Carlos Piñeiro ya que Carlos era un incondicional también de ella exacto la importancia de la dramaturgia en la escena y en el audiovisual o sea su alcance de ella llegó hasta el ballet nacional y a danza contemporánea así porque ella trabajó varios ballet con Ramiro Guerra ella trabajó con algunas figuras del ballet nacional el otro día Miguel Barnet me estaba recordando que mi mamá le hizo una adaptación para radio de Cimarron la escribió la dirigió y yo la musicalicé y fue muy interesante porque ella motivaba al actor de radio a salir del micrófono estático y lo movía por el estudio de radio y eso es también algo que nunca ha pasado en la radio pero bueno si la etapa de los 60 fue una etapa muy difícil para Gloria Perrado y para mí para todos los intelectuales y toda la juventud fue una etapa muy dura muy difícil el que no fuera un oportunista dogmático sectario etcétera estaba condenado toda la gente era extraño raro ella apoyó mucho cuando la parametración que hubo aquel aquel injusto aquella injusta separación de los directores y escritores teatrales ahí cayó Antón Roberto que se yo eran ciento y pico de personas ella aportó mucho para la lucha para que se desactivara toda esta cosa horrible y ganaron la pelea yo recuerdo en mi casa en San Lázaro ya viviendo con mi mamá recuerdo un abogado que no recuerdo el nombre de él que trabajó con mi mamá todas las denuncias de tipo laboral para que se le recuperara el salario a todo esto y le pagaron de pura inmensidad de dinero como dos años de salario a toda la gente que habían parametrado todas las personas del teatro que habían parametrado donde estaba incluso en Grigonzal y también Rebeca Morales Rebeca Morales Rebeca Morales una mujer muy inteligente muy inteligente muy creativa que Gloria trató de ayudarla muchísimo y de repente Rebeca le hicieron así y Rebeca se metió a testigo de Jehová en ese momento ay que cosa un superiódico desapareció una etapa realmente muy difícil muy dura no no si hay que empezar a rescatar nombres de esa etapa es infinito es como encontrar como reconocer cadáveres después de la guerra o sea como es posible que nosotros no estemos haciendo lo que ellos hicieron yo si lo he hecho o sea pero yo soy un fanático de el dar y tomar en el mejor sentido de la palabra de crear relaciones debajo de eso hay una cosa que se impone la desenfrenada el desenfrenado espíritu de sobrevivencia que hay hoy en día la situación socioeconómica del país influye yo me encampate pareces una fiera conmigo yo venía a ver que estaban haciendo que difícil es que lo perdonen a uno ¿eh? yo venía aquí a compartir ¡hey! ¿y eso qué es? ¡una botella! con el líquido ese que ustedes saben ¿no sabe de qué líquido hablo? ¡ah no! entonces me voy a beber de mis ojos ¡espera! 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 probaremos de eso contigo ¿eh? la veo que se quieren y déjame a mí aquí solo todos nacimos solos y nos vamos a morir solos queremos salir de aquí y bajar por el río y llegar hasta el mar que extraño me parece pensar en el mar queremos abandonar este lugar encontrar algo mejor ¿el lugar? y yo no puedo ir con ustedes ¡no! las barcas son los cuantos pesos estos si quieren irse ustedes son nadie lo puede perder ¡pero ahora! necesitamos tener un momento juntos un amigo ¡meos! ¡pean! ¡pean! ¡pean conmigo! ¡por última vez! ¡libre! ¡libre! ¡ah! ¡un, dos, tres! ¡ah! 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 ¿Y ustedes qué no querían? ¡Chicos! ¡Un balz! ¡Un balz! ¡O un bolerón! ¡Nada de eso, monada! ¡Mi deseo es más loco! ¡Quiero bailar una danza rusa! ¡Oye! ¡Nina, apretaste! ¡Ven acá! ¿Y cómo es que se llama la danza rusa? ¡Porca, carajo! ¡Porca! ¡Porca, porca, porca, porca! ¡Aprícitos! ¡Oye! ¡Ninco! 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 ¡Coño! ¡Se quedó dormido hablando! ¡Ja, ja, ja! ¡Si tú no me das tu culito! ¡Ahora! ¡Le voy a contar el coño a tu hombre! ¡No! ¡No! ¡Que la voy a estar clavando todos los días de todas maneras! ¡Ay, no! ¡Sos putas! ¡No! ¡Esto pasa! ¡No! ¡Fuerza, eso! ¡No! 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 ¡Nada por tu vida! ¡Pies! ¿Qué? ¡Que te mueva! ¡Dios! ¡Ven! ¡No! 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 ¡Así es como nunca vente! ¡Una rosita suavecita! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Voy a llegar hasta el fondo! ¡Los nombres siempre llegan hasta el fondo! ¡No! ¡No! Estúpida Eli Ahora tengo que cerrar la boca Y apretar los dientes Si el estudiante lo supiera No puede saberlo de ninguna forma ¿Se me quiere trajar la cabeza? ¡Claro! Si ayer caíste como un borracho estúpido ¡Eh! ¡Eh! ¡Le levantaste con el moño al bebé! Recuerda que ayer estaba loquita por beber Hace rato que estoy despierta Y ojalá nunca hubiese tomado de esa botella Bien, pues ayer tú no pensabas así ¡Dale! ¡Apúrate! ¡Apúrate o yo olvidarte! Que queremos irnos Irnos para siempre ¡Irnos para el carajo! ¡Ay, mira! Mira que es lo que te pasa ¿A qué viene esta desesperación ahora? Desesperación, viste Eres igual que todos los años Que solo piensas en ti Y lo único que te importa es lo tuyo ¿Y te pasa algo? ¿Qué te pasa, Lina? No me pasa nada Soñé que teníamos un hijo aquí Verlo entre el hambre, la miseria y la mierda Esta vida es una pesadilla No importa si se vive con los ojos abiertos o los ojos cerrados Te lo he dicho Necesitamos irnos No Lina Una nación entera Soñando partir ¿Cómo es posible Desear tanto abandonar el lugar donde uno nació? Es que nunca hemos sido felices Nunca hemos tenido lo suficiente para vivir Nunca hemos podido soñar de verdad con un futuro hermoso Y ya lo dijo quien lo dijo No Es un animal que sueña Es un príncipe cuando sueña Un dios Porque soñar es la facultad que te lleva a lo ideal Que se agrada a nuestros hijos Saldremos de aquí, Lina mía Y te lo aseguro Aunque tenga que dejarme la vida No queremos otro sitio Y otra historia ser escrita para nosotros Otro público, otra mierda Sí, quizás sea otra mierda Pero otra, coño ¡Otra! ¡Dixie! ¡Eh! ¡Salvo a mi! ¡Aní, bombea! ¡Al fin, hombre! ¡Al fin! Se han tenido mis sueños Yo también tengo recuerdos y nostalgias Todos sentimos la tierra donde hemos nacido ¡Pero no puedo más! ¡Mira nuestras vidas! La pesta, la mierda, los mojones Ni agua hay para quitársela Lo ha pasado un día Pero pienso Y el día que tengo un hijo Y el día que tengo un hijo ¿Qué puto lo tendrá aquí? ¡Entra la mierda! Por ejemplo, influye en que ahora yo no puedo estar un mes trabajando en una provincia Porque eso me crea un montón de cuestiones económicas en juego Pero Sí lo he hecho en varias provincias Te puedo decir provincias en las que lo he hecho Pinar del Río He dado talleres En Santa Clara He dado talleres He dado talleres en Bayamo y Manzanillo Y funciones Y funciones He dado funciones en casi toda la cárcel Y entonces ¿por qué no? No No es Porque te decía Recuerda todo lo anterior No es una sola cosa Cuando se habla De un proceso tan global como ese Y es muy complejo La memoria se pierde por el desinterés Por la indolencia Por la ausencia de vasos comunicantes Porque la gente que está dirigiendo Un determinado proceso en una provincia Me responde No te voy a decir qué provincia Voy a tal lugar Y me dice Sí, pero te tienes que buscar el transporte Que tú me digas eso Cuando tú sabes que el director y el actor cubano Se mueven de provincia a provincia Bajo condiciones donde lo único que ganan es el salario Y bajo condiciones de mucha precariedad En todos sentidos Mira, eso es una indolencia Precisamente en este caso No voy a decir nombres No me gusta hacer eso No es mi ética De un presidente Del Consejo Provincial de Artes de Escénica Hay pocos recursos Y además las personas que están No son sensibles No son personas identificadas con ese sector ¿Te imaginas cuál es la resultante final? Para decirlo más claramente todavía El nivel de los cuadros Ha descendido con respecto a los 80 Como ha descendido todo lo demás Como mismo hay un descenso De toda una serie de cosas También ha descendido eso Es lamentable Pero es un hecho Y yo no sé Qué puedo hacer para eso Yo hago todo lo que puedo Tengo una limpieza interior En muchos foros públicos Por ejemplo He planteado la idea En la cual De alguna manera A lo mejor está también El pensamiento de Gloria De una escuela internacional De teatro Para recuperar aquel espíritu De los 80 Que también existió Y eso Lamentablemente Te digo He insistido Largo tiempo Y he tenido varias reuniones Para Lamentablemente No ha sido bien acogido Yo tuve tres universidades europeas De las cuales recibí alumnos Simplemente Aquello funcionó muy bien ¿Cuál es la solución? Creo que la UNIAC Está tomando algunas posturas Con eso Pero las veo Aún Insuficientes Pálidas De muy poco alcance Y repercusión Yo pienso que Hay que articular Soluciones Y que en eso Todas las personas Que pueden ser De alguna manera Los tanques De pensamiento Del país Deberían intervenir De manera Sistemática Decisiva Pero no No sé O no veo La totalidad De las soluciones Veo Algunas Algunas acciones Que se pueden hacer De hecho Las que yo Vengo haciendo Hace Muchos años Porque También me he dedicado A la enseñanza En paralelo Durante casi todo Mi trabajo profesional He dado clases En las cinco Escuelas de arte Del país He dado clases De todas las Asignaturas técnicas Cinco asignaturas En partido Voz Técnica corporal Dirección Actuación Y dramaturgia También Por supuesto En mi doble condición De director Dramaturgo Ahora que Cada vez más Se me van abriendo Brechas editoriales Ahora que Varias obras Mías están siendo Publicadas En el extranjero Y que ya tengo Varias obras Publicadas en Cuba Siete obras Publicadas en Cuba Y que cada vez más Mis textos Se van colocando En diversos lugares Del mundo Un día Después de tanto Tiempo En la miseria Tal vez un día Al fin Seamos felices ¡Bravo! Esto es un romance Un melo drama En Pindá La novela brasileña Donde todo sucede Lo mejor posible En el mejor De los mundos posibles ¿Qué coño se cree? ¿En qué otro lugar Podrían vivir Casi sin hablar Sobrevivir De eso se trata Y la vida se vuelve Una mierda Pelajosa Cuando todo consiste En sobrevivir Sobrevivir es pago Vivir ¡Y queremos vivir! ¿Quieren vivir? Muy bien Las cosas empiezan A ponerse en su lugar Ahora eso es un funcionario Y tendrán que pagar Un impuesto Por cada tabla Que utilicen En la construcción De esa embarcación ¡Ena ley! ¡Ena ley! ¡Ena ley! ¡Ena ley! Recuerda La actitud de Ila Los puede hundir Los perjudica ¿Qué? Me desayunas Voy a inspeccionar Cada tabla De la embarcación ¿Estás loco? ¿O qué te pasa? Lo sigo pensando Que está muy rara Pero si no me quieres decir Tenemos que concentrarnos En lo esencial Y nos ponen Impuestos Sobre los materiales Nos demoraremos más Soñé Que no llegábamos juntos Al mar Y tenemos que contigo Ahora toda costa Y yo no tengo Donde salir de aquí Lo que ustedes llaman Desecho O materiales abandonados Pertenece A la administración El orden Nada es sensible Para el orden Lo más que puedo hacer Con ustedes Es poderles una culpa El orden Es infinito En chuperromativas Y no los dejarán partir Quedarán aquí Entre mojones Nunca podremos viajar Nunca saldremos de aquí Los sueños Hay que pagarlos Lucharlos No puedo más Todos los caminos Conducen De ninguna parte Este es un momento Donde el pensamiento Por la crisis mundial También No está En su mejor momento No son los años 80 Pero Eso se puede revertir Hay acciones Que podemos Y debemos hacer No cabe duda Ahora Tienen que ser Los artistas Sobre todo Tenemos que Articular Decisiones Articular acciones De Recuperar La memoria De transmitir El saber No se habla Ni se piensa Lo suficiente En eso Y pienso Que ese es El mejor trabajo De sanación Que ahora mismo Aquí y ahora Podemos y debemos hacer ¿Qué cosa es un artista? ¿Qué clase de pregunta? Una Persona Que tiene una percepción Muy particular De la realidad Tiene la percepción Diría Casi Natural No encuentro otro modo De decirlo De la verdad Y de sus múltiples Contradicciones No quiere decir Que la verdad Sea algo estático Concluido Que alguien tenga En su mano Sino De la verdad En medio De sus múltiples Conflictos Y contradicciones De la humanidad De la verdad Y de la necesidad De esto Como búsqueda Para mí un artista Es alguien que tiene Además la percepción Humanista Existencial Y ontológica Humanista En el sentido Del hombre como centro Existencial En el sentido De explorar La vida Hasta sus confines Y ontológica En el sentido De encontrar Las causas espirituales De los fenómenos Y objetos Que estudia De eso se trata Creo que para mí Eso es La expresión Mayor De una poética Y de lo que significa Ser artista O sea Por supuesto Que todo esto Implica Vivir de una manera Diferente Ser artista Sobre todo Implica Una manera Diferente De vivir En este momento Del mundo El artista Como nadie Tiene una percepción Naturalmente Ecológica De la vida En pro del hombre Eso me parece Algo Casi como De raíz Lo cual No implica Te repito Que no haya Conflictos En eso Por supuesto Que el ser humano No ha llegado En su evolución A un estado De equilibrio Y estamos Justamente En medio De conflictos Eugenio Barba Dice Armonía Es acuerdo Entre tensiones Es decir Las tensiones Crean sinergia Y crean Vasos comunicantes Y crean Al fin La posibilidad De comunicarnos Con los demás El arte Que es eso Y en ese sentido Como ninguna otra Forma de conocimiento Más que la religión Más que la ciencia Más que otras formas De conocimiento humano Que sería Largo Y extraño Enumerar Porque no todo el mundo Acepta Que el hombre Tiene muchas formas De conocimiento Es decir Pero bueno Enumerando estas Las básicas Me parece que sí De hecho Por eso trabajo Que sí Que el arte Es necesario En tanto Que es una nueva forma De conocimiento Para conocerme A mí mismo Para ayudar Al proceso De conocimiento General del hombre Para transmitir El proceso De conciencia Que eso implica Apúrate Apúrate Tenemos que salir Tenemos que salir Cono Tenemos que salir Antes que se despierte Ayer lo vi Arlando Precia El aparato Que ahora siempre Lleva consigo Los pobres Estamos en los más bajos De las claves Los pobres No te imaginas Como me duelo Y como me conmueven A veces Noticias del noticiero A veces Últimamente Quizás por Acontecimientos Personales De hace Todavía recientes Para mí De hace dos años Evito incluso Ver esas noticias Cosa que antes Me he sentado A verlas Porque Me parecen La muestra Palpable Del absurdo De la civilización Del absurdo humano Yo pienso Yo pienso que El arte verdadero Siempre va a estar En contra De todo eso En contra De las formas Del terrorismo Ya sea Del terrorismo Intelectual Que existe Y lo tenemos Cada día A nuestro lado Y a veces Es peor ¿Qué cosa Un terrorismo Intelectual? Ajá Sencillamente La persona Que dinamita Los procesos De crecimiento Y de progreso De el pensamiento Una forma De terrorismo Tremenda Hace apenas Un mes Que hablamos ¿Cómo verán? Así lo ha sentido El orden Es magnánimo Y óyeme bien Para que no te equivoques Cacho de puta ¿Qué tú te crees? Que tú tienes La papaya vertical Y que yo soy un chapingo Te voy a joder Cojones Yo soy el orden Para allá Y di los que quieres De nosotros Ustedes saben Que yo cumplo Con mi deber Al grano Eso significa Que existen leyes Para viajar Leyes Que ustedes Pretenden Ignoran No se acerde Con ninguna Ocultad En este caso No se trata de eso Esas son cosas Peñores Entonces ¿De qué va la cosa? El cruce de la frontera Está regulado Hay que evitar Desordenes Norte y sur Este y oeste ¿Es que acaso No podemos ir Y venir libremente? En cualquier país Hoy día Existen Estrictas leyes Miratorias Así se llaman ¡MIRATORIAS! Claro Que cada punto cardinal Tiene su historia Y sus implicaciones Su orden ¿Qué requisitos Se necesitan Para salir de una vez De esta cueva? ¿O es que no nos dejan Otra opción Que la violencia? La administración del orden Tiene como objetivo Garantizarle la vida A aquellos que pretenden viajar Racionalmente Científicamente Claro La decisión de viajar Es personal Privada Pero los trámites Corren por nuestra cuenta ¿Pudiera usted explicarme Esos trámites al detalle? Le dije Que ese es precisamente Nuestro trabajo Todo debe hacerse con orden Aquí está el documento Que usted y ella Deben llenar Esa tramitación Puede demorar un poco Pero así no se sentirán Impringiendo la ley Una vez más Un nuevo horizonte Por donde sale el sol No le parece foico Para mí es foico Por donde sale el sol ¡Pobre lina mía! Sálte esa barrera loca Y vuela Si tú te salvas Yo también Corre lina Que alguien le puede obligar A hacer algo Que tú no quieres ¡Toma! ¡Toma! ¿Eh? ¡Toma! ¡Pobre! ¡Pobre!